Historias del conflicto armado y proceso de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro. Al terminar el Frente Nacional en 1974, el país contaba con tres grupos guerrilleros fortalecidos. Las FARC, el ELN y el M-19. Además de otros grupos de menor impacto como el Quintín Lame, PRT, EPL y MRT. El primer gobierno posfrente nacional que es el gobierno de Alfonso López Miquelsen. Y durante ese gobierno ha habido una cosa que es muy interesante, que es que se vio el paro cívico nacional, que fue el primer paro cívico insurreccional que tuvo el país, que hace que se redefina la lógica de la seguridad y la defensa en el país. Y el presidente siguiente hará el estatuto de seguridad, que es el presidente Turbay. Pero también han habido cosas importantes que se han desarrollado en ese periodo, porque las elecciones del 70 llevaron a que en el 74 surgiera el M-19 y comienzan a expanderse nuevas organizaciones, las llamadas organizaciones de la segunda generación, entre ellas el M-19, posteriormente el Quintín Lame, Mirpatria Libre, bueno, organizaciones pequeñas como Helado, Autodefensa Obrera, bueno, el PRT. Hay una serie de organizaciones que van a surgir y van a ir fortaleciendo un camino a finales de la década del 70, comienzos de la década del 80, que va a tener una característica también. Si antes del 80 la reserva estratégica o el refugio estratégico eran Rusia y Cuba, a partir de la década del 80 va a haber una particular percepción del proceso revolucionario centroamericano, porque se van a dar las revoluciones de Nicaragua, Salvador, la lucha revolucionaria de los procesos, estos países centroamericanos, Guatemala, que tienen distintos resultados, pero que sí generan unos impactos específicos en las organizaciones. La FARC está en un proceso de crecimiento y fortalecimiento, el M-19 está en un proceso de fortalecimiento y crecimiento, el ELN ha recibido muchos golpes y muy fuertes, particularmente tuvo que soportar la operación Anorí, una operación de tres o cuatro meses envolvente en la que prácticamente la organización queda destruida y que obliga al ELN a refundarse, el ELN hay dos ELN, un ELN que va del 63 hasta el 78 y un ELN que se refunda en una lógica distinta, del 78 al 82, el primer ELN es Guevarista, Camelista, Castrista, son como la línea, pero el segundo ELN es un ELN que está bebiendo más de las experiencias internacionales y particularmente la experiencia centroamericana y que se construye en el marco de un tipo de organización insurgente distinta, que también eso lo hace diferente de las FARC. Pero ahora a partir de la década del 80, el ELN redimensiona su organización, tiene un periodo muy difícil que es del 78 al 82, en el 82 comienza un proceso de reactivamiento fuerte, pero también porque se encuentra con una experiencia que se dio de manera silvestre y posteriormente ascribió al ELN, que es la experiencia de los grupos campesinos que se levantan en armas y organizan una guerrilla en Arauca, que es el Frente Domingo Laín, y que hacen todo el proceso de fortalecimiento económico proveniente de la industria petrolera de Cravo Norte, a través de los recursos que le proporcionan a Menisman, que le permite al ELN resurgir y posesionarse realmente como una organización armada en todo el país. Ese es como el ciclo. Del 78 al 82 es una época complicada para estas organizaciones, una va en expansión, también el M-19 va expandiéndose y se va transformando, otras organizaciones son mucho más locales y sedentarias, otros destacamentos se están desarrollando a nivel de las guerrillas urbanas, a unos espacios que son importantes, la guerrilla urbana en Colombia nunca pudo despegar. Pueden operar en las ciudades pero son muy vulnerables y reciben golpes muy frecuentes y cada intento que se hacía daba como resultado catástrofe. Yo creo que fueron Jaime Bate Mancayón y Carlos Pizarro León Gómez los que rompieron con Paco Barenas, que le decían que esas guerrillas como iban podían ser eternas y que había que necesitar llevar la guerra a las ciudades porque mientras la guerra no llegara a las ciudades no va a haber ningún tipo de transformación significativa en el proceso revolucionario. Y fueron Bate Mancayón y Iván Espina y Carlos Pizarro León Gómez, entre otros que son importantes, Andrés Almarales, Carlos Toledo, Plata, bueno, gente que estuvo en el desarrollo de la lucha revolucionaria desde la perspectiva de lo urbano introduciendo nuevas innovaciones o nuevas estrategias en materia de propaganda armada que fueron muy ingeniosos en ese tipo de cosas, en su misma irrupción, en las acciones que emprendieron, realmente acciones temerarias que emprendieron y desarrollaron hasta que se fueron descubriendo en un escenario distinto que era el de la política y entraron a los procesos de paz. Pero en 1978 al 82 es un periodo de transición en una situación muy difícil y es el gobierno de Julio César Tuzbal de Yala es un gobierno, si uno lo mira en el contexto histórico de la larga duración, ese gobierno que era muy represivo, perseguía, capturaba, judicializaba, torturaba, después uno termina viendo lo que fue un gobierno difícil pero que no fue tan criminal como los gobiernos que siguieron porque los gobiernos que siguieron comenzaron a generar masacres, genocidios, magnicidios, desplazamiento forzado, es decir, la criminalidad de la guerra y la deshumanización de la guerra se dio más. Después del periodo de la Uribe, que la FARC trata de salir, buscarle una salida al conflicto armado a través del presidente Belisario Betancur que se desarrolla el proceso de paz de la Uribe que es muy importante ese proceso. Yo creo que en Colombia ha tenido un único proceso que ha tenido distintas etapas con el Estado colombiano. Posteriormente, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala de 1978 a 1982, se da una fuerte lucha contra las guerrillas en todo el país. Con el apoyo de los Estados Unidos, política que daría un giro completo en la siguiente presidencia, a cargo de Belisario Betancur, entre 1982 y 1986. En este periodo se inicia un proceso de diálogos y amnistías, que pretende firmar la paz con los grupos guerrilleros. Oto Morales Benítez, comisionado de paz durante el gobierno de Belisario Betancur. Viene el gobierno del doctor Julio César Turbay, que tuvo una política que implicaba tal vez la utilización de la fuerza contra los grupos en desorden. Carlos Lleras Restrepo escribió una nota diciendo al liberalismo no le gusta esa política, le gusta otra manera de manejar los problemas públicos, su vocación está orientada a solucionar los problemas sociales de otra manera, etc. Entonces Turbay lo llamó y le dijo que por qué entonces él no presidía una comisión de paz, Carlos Lleras. Y Carlos Lleras dijo acepto siempre que yo pueda hablar con los guerrilleros y llegar a políticas de entendimiento. Fue la primera vez que se habló de políticas de entendimiento con los guerrilleros. Eso se le dio a Carlos Lleras Restrepo. Desafortunadamente él se enfermó tuvo que viajar a los Estados Unidos por algún problema del corazón y él en ese momento ya había cambiado el gobierno de Turbay había pasado al de Belisario Betancur y Belisario Betancur en vista de que el doctor Lleras no podía actuar por enfermedad me pidió que yo presidiera la comisión era una comisión muy grande yo la presidía delante de las conversaciones hay un libro mío que se llama Papeles para la paz donde está todos los documentos relacionados con esa época y qué fue lo que se hizo esa política de entendimiento no le gustaba a los colombianos como hoy mismo no les gusta la política que está haciendo el presidente Santos la atacan y dicen que eso para qué que no se cuente bueno esa ha sido una política negativa del pueblo colombiano básicamente de clase de dirigentes colombianos nos presentaron mucha resistencia al presidente de Tancur y a mí nosotros avanzamos en ese libro se encuentra el primer pacto que se firmó con las FARC ahí está el texto se advertía que iba a terminar el secuestro que cambiarían de política etcétera etcétera ese fue el primer acuerdo ese lo firmé yo con Marulanda en va en los llanos pero la gente quería otra cosa las clases dirigentes tanto políticas como económicas eso fue muy 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 difícil por eso cuando yo renuncié le dije al presidente que había enemigos agarrapados dentro y fuera del gobierno era eso eso que le estoy contando una cosa sumamente fatal para el país y fue otro invento del cual habló mucho también el doctor Álvaro fue un resultado que fue en las repúblicas independiente eso no existía yo que había hecho la campaña de Guillermo León con él lo visité para decirle no se mete en ese enredo eso no existe eso no existe nos lleva a situaciones sumamente difíciles el resultado fue que por primera las guerrillas se reunieron y se unificaron lo que se llamó las guerrillas bolivarianas fue la primera vez que las guerrillas lograron unificar Alejo Vargas Velásquez profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia Casa Verde fue un sitio digamos para que los oyentes identifiquen era una especie de zona de distensión pero de hecho de facto no era que fuera producto de ningún acuerdo entre gobierno y grupos guerrilleros sino un sitio en el municipio de Uribe en el Meta donde estaba localizado ahí en esa región el secretariado de las FARC pero sobre todo Manuel Marulanda y Jacobo Arenas y allí en ese momento también estaban con frecuencia parte de los miembros de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y era un sitio al cual iban digamos dirigentes nacionales a reunirse con Marulanda con Jacobo Arenas con toda esta esta dirección entonces por allá por Casa Verde pasó Alfonso López Miquel Senoemí Sanín César Gaviria bueno toda una élite de dirigentes entonces era como un punto de comunicación de contacto entre el gobierno y la y la sociedad y estos grupos alzados en armas pero insisto no era que fuera producto de un acuerdo con el gobierno como si lo fue después por ejemplo el Caguán sino era algo que de hecho se había venido dando y allá igualmente tenían un radio de comunicación un radio que lo llamaron mucho tiempo el teléfono rojo con la Casa Nariño porque no era ni rojo ni teléfono paralelo a estos hechos otra situación toma fuerza en el país el narcotráfico Darío Fajardo investigador de la problemática agraria en Colombia el narcotráfico digamos que Colombia se inscribe en la dinámica del narcotráfico de una manera importante a mediados finales de los años 70 ¿por qué? en el marco internacional pues el narcotráfico es un referente muy importante de la de la economía norteamericana es decir uno no no entiende por ejemplo figuras como Capone figuras como líderes de la de la mafia italiana no los entiende fuera de la política económica norteamericana la relación de los Estados Unidos con Cuba está inscrita fundamentalmente en la en el en el en el desarrollo de la mafia de las mafias porque no son solamente las mafias sicilianas hay mafias italianas hay mafias judías igualmente que tienen una influencia muy fuerte en Cuba y son procesos en los cuales la política norteamericana se articula con las con las mafias es decir es a partir de la prohibición de la política prohibicionista norteamericana la mafia tiene un gran papel en la economía y en la política norteamericana es decir el prohibicionismo es como el gran marco para el desarrollo de la política y la economía norteamericana durante la segunda guerra mundial la mafia sobre todo la mafia italiana juega un papel estratégico en la política interior y exterior norteamericana los Estados Unidos aprovechan a la mafia siciliana para facilitar la ocupación de Italia aprovechan igualmente la mafia para neutralizar las posibilidades de las famosas quintas columnas en los sindicatos portuarios de los Estados Unidos es decir esto es evidente es decir la mafia el tema de la droga el tema del control de los sindicatos es un tema que si bien está por debajo de la superficie tiene una actuación muy fuerte en la política norteamericana el caso de Cuba es clarísimo el caso de Capón el caso de estos otros mafiosos es muy importante y el papel que tiene Cuba en esta etapa de consolidación de la mafia y de las mafias en la economía y la política norteamericana durante la guerra de Vietnam el tema de la droga toma una fuerza muchísimo mayor ¿por qué? porque la droga es una herramienta de control político en el interior de los Estados Unidos la guerra de Vietnam es una guerra que encuentra un rechazo muy fuerte dentro de la población norteamericana particularmente dentro de la juventud hay una serie de procesos que no alcanzamos a detallar acá pero los Estados Unidos en los años 50 vive un auge muy grande la economía norteamericana y esa economía bollante de los Estados Unidos tropieza con una situación que es insoportable que es la participación en la guerra ellos ya habían participado en la guerra contra Corea pero era como otro el ámbito de la guerra contra Corea porque la guerra contra Corea es una guerra que se produce en el medio de un auge de la economía norteamericana pero la guerra de Vietnam no encuentra el mismo entusiasmo en la población norteamericana por el contrario lo que hay es un rechazo se expresa un rechazo y por los aspectos mediáticos la guerra de Vietnam está muy presente la guerra entra a través de la televisión a los hogares norteamericanos y por distintos medios se visualiza el impacto de la guerra es decir las víctimas dentro de las tropas norteamericanas son los jóvenes norteamericanos entonces comienza a generarse un rechazo muy fuerte y la forma como el establecimiento norteamericano confronta ese rechazo de la juventud es a través de la droga esto es pavoroso esto es espantoso pero entran a jugar un papel muy importante toda una serie de investigaciones que se estaban haciendo en Estados Unidos para el control de la mente toda una serie de herramientas de manipulación de la conciencia encuentran un apoyo muy fuerte en las drogas las investigaciones que se hacen por ejemplo en varias universidades creo que en la Universidad de Colombia en Canadá en la Universidad McG se hace una serie de investigaciones sobre el control de la conciencia sobre la manipulación de la conciencia y esto se masifica es decir ya no es un problema de incidencia sobre pacientes individuales sino formas de masificación de control de la conciencia y las drogas adquieren aquí un papel muy importante son una herramienta de control político y esto efectivamente tiene un impacto de neutralización en el movimiento de la juventud norteamericana es decir la utilización de la droga la utilización la manipulación digamos de herramientas de control mediático sobre la población la música misma se utiliza para desviar la atención y el interés de los jóvenes y comienza el proceso de utilización y masificación de la utilización de las drogas y allí las drogas de origen natural como son la marihuana y posteriormente la coca cumplen un papel muy grande en la masificación de la utilización de la droga y Colombia por nuestras circunstancias internas se convierte en un oferente privilegiado de las drogas ¿por qué? porque nosotros por el mismo proceso de la guerra pues habíamos entrado en un debate sobre el tema agrario en el año 1961 se produce la ley 135 que enmarca una pequeña reforma agraria pero es una reforma agraria a través de la cual se va a pretender digamos reducir las presiones las demandas de tierras de la población desplazada por la guerra por la violencia entonces se produce esta ley pero esa ley a pesar de su inmensa debilidad es una ley que genera inmensas expectativas dentro de las masas campesinas que han sido exposeídas por la guerra y como resultado de esas condiciones de población campesina exposeídas de la tierra comienzan a darse invasiones de tierras y esas invasiones de tierras encuentran una circunstancia bastante particular y es que hay un interlocutor del estado que es el instituto colombiano de la reforma agraria que se va a volver como el a quien dirigirse por parte de los campesinos entonces los campesinos comienzan a encontrar en los cuadros técnicos del INCORA un interlocutor para darle vía a los procesos de ocupación de tierras por eso algunos sectores terratenientes acusan al INCORA de ser el promotor de las invasiones de tierras no es así básicamente lo que se trata es de que hay una gran presión sobre la tierra que hay una pequeña respuesta del estado a través de la ley 135 y por esto se produce a poco andar de la ley es decir 10, 11 años después de expedir la ley 135 se produce un acuerdo de las élites para cerrar el paso a la reforma agraria es lo que se llamó el pacto de Chicoral pacto de Chicoral entre el gobierno las directivas de los partidos liberales y conservadores los dirigentes de los gremios agrarios y la iglesia todos ellos se ponen de acuerdo para decir no no vamos a amenazar la estabilidad del régimen de tierras es decir la propiedad de la tierra es sacrosanta no vamos a permitir que se amenace este eje del ordenamiento social y político del país que es la propiedad de la tierra entonces se toma una decisión que a manera de ver es una de las más graves y es sustituir la reforma agraria por una política de colonizaciones entonces los campesinos que necesitan tierra se van y se ofrece el señuelo de las colonizaciones dirigidas donde el INCORA en lugar de ser una entidad encargada de regular el acceso a la tierra se convierte en una entidad que va a favorecer la política de colonizaciones dirigidas en los bordes de la frontera agraria ya no es afectar el interior de la frontera agraria sino conducir las presiones por la tierra hacia los márgenes de la frontera agraria en lugar de buscar un equilibrio en el acceso a la tierra en donde hay posibilidad de desarrollo es canalizar la demanda por la tierra hacia las fronteras agrarias con el señuelo para los campesinos de que se les va a atender con dotaciones con infraestructura con crédito con asistencia técnica los campesinos se van para los bordes de la frontera agraria y allá quedan solos solos porque el acompañamiento que hace el estado es muy débil es simplemente un señuelo y que ocurre entonces que se configura en esos bordes se configura una oferta de tierras que han sido digamos abiertas a través de estos procesos de colonización pero que son tierras que no se han valorizado porque no hay infraestructuras que son tierras baratas con mano de obra barata que es la de esos campesinos desplazados digamos engañados con el señuelo de una colonización dirigida que no les va a resolver ninguno de esos problemas entonces en esas tierras precisamente tierras baratas y con mano de obra barata es donde se implanta la producción de los cultivos de uso ilícito que encuentran un puente muy eficaz para ser trasladadas a los mercados en donde se está construyendo su demanda y en donde se está ampliando la demanda los Estados Unidos quienes hacen el puente los pilotos que vienen de la guerra de Vietnam todo ese dispositivo que parece que hubiera sido muy calculado posiblemente no fue tan calculado pero se fue ocurriendo por la misma dinámica económica por la dinámica política por la dinámica social se configura un mercado un mercado que le interesa al establecimiento norteamericano que es inducir a la juventud norteamericana a ingresar en el consumo de la droga áreas en donde se produce que es el caso nuestro que llegamos a eso presente por la negativa de las élites hacer una distribución de tierras adecuadas que se favorece digamos la apertura de tierras baratas con mano de obra barata y el dispositivo del transporte de una mercancía que es de bajo costo bajo peso y altísimo valor es decir es lo óptimo para el desarrollo económico en esta fase de la articulación de la política norteamericana con nuestro país es una desgracia pero así ocurre y se vuelve muy funcional la producción de drogas en Colombia para los requerimientos políticos y económicos de los Estados Unidos historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia investigación y realización Julio César Casas Castro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!